Es febrero 10, 2024. Febrero 10, 2024. Yo como reportero, músico y artista, soy un hombre humilde que enseña mi supermercado, mientras que muchos se esconden y no le quieren enseñar el supermercado a nadie. ¿Por qué será? Aprende mucho sobre el clima, pero todo es mentira. No apoyan a nada, no apoyan las investigaciones sobre la emergencia climática. El centro excursionista Loyola no era para proteger el ambiente, no era para aprender sobre CPR o cómo escalar montañas. Era para secuestrar niños y niñas que eran buen mozos y bonitas, que tenían familias talentosas y familias importantes de la República Dominicana. Mi abuelo era síndico de Valverde, Maos, República Dominicana. Santiago de Alberto Espaillat Cabral. Así que el celso era amenazas, secuestros y más violaciones a niños y niñas que a menores de edad. Yo camino hasta de espalda. Yo soy tan atlético y estoy tan saludable y tan fuerte. Yo no me escondo. Si ya lo saben, ya lo saben. La justicia está de mi lado en todo momento. ¿Por qué me río? Porque estoy saludable. Porque estoy feliz, porque canto. Me gusta sorreír, me gusta ser buen mozo. ¿No te gusta mi pelo negro? Podilo públicamente para que te puedan juzgar. Y di, ¿por qué no te gusta el pelo negro suave? ¿Por qué tiene tanto odio a los artistas? ¿Por qué no quieres ni mencionar mi nombre ni siquiera? Oliver, si tú entras al colegio Loyola de Santo Domingo, República Dominicana, y preguntas a los directores allá, ¿qué opinas de Oliver? Oliver, responden, se asustan, tienen miedo a Dios, tienen miedo a Jesús, le tienen miedo a la María, porque sabe que Oliver está hablando la verdad. Oliver tiene 13 años allá. 13 años no se borran, no se borran de un menor de edad, porque existen autoridades que investigan casos de asalto violento, violación sexual, en instituciones de educación católica que van a juzgarte todos los días, que van a meterte preso. Directores y directoras del colegio Loyola, Oliver no miente. Oliver no miente, pues asústate de Dios, asústate de Jesús, asústate de la Virgen María. Porque eres un sacerdote falso, eres un jesuita falso. Jorge William Hernández, que esconde los casos de abuso sexual, eso es lo peor que hay, no ayudar a un niño, no ayudar a una niña que creció, que quiere impedir que más niños y más niñas sufran. Jorge William Hernández es un cobarde satánico del infierno. ¿Por qué no aceptas a los pichardes payat, que son profesores, son artistas, son músicos, son estudiantes de A, son estudiantes amigables, amistosos, católicos, de muchas extracurriculares actividades. Anciano, ciego, basquetbol, fútbol sala, centro ecucionista Loyola, dominico americano, retratos, clase en el Vigel, clase de arte por la tarde. ¿Qué más quieres? ¿Concil? Concil, yo fui el único que mencioné al padre Cartaya, hice un video sobre eso. Jorge William Hernández, mira tu edad y no le falta el respeto a los más ancianos. El que va ahora a responder preguntas, Jorge William Hernández, responde tu pregunta y deja de ser, de actuar menor de edad, porque no eres menor de edad. Actúa a tu edad, actúa a tu edad, Jorge William Hernández, y acepta la realidad y la verdad. Juan Pablo II luchaba por la justicia, por el amor, por la verdad y la libertad. Tú no luchas por nadie ni por nada. ¿Eh? ¿Por qué aceptas a violadores sexuales, a ser el centro ecucionista Loyola? Otra vez, abajo de la bandera dominicana. ¿Se saben el himno dominicano? No se lo saben. Falta de respeto a familias Loyola, de 13 años. Mi madre daba clase de arte en el Loyola. No te da vergüenza tu actitud. No rezas ni por un millón 165 mil personas que murieron en los Estados Unidos. No rezas por ningún dominicano. Más de 4 mil dominicanos murieron. Nunca rezaron. Jorge William Hernández, un cobarde. ¿Quién quiere saber sobre quiénes en verdad ocultan casos de violación sexual? Lo ven en su propia cara. Jorge William Hernández, director, rector del Colegio Loyola, Santo Domingo, que no ni da gracias. Gracias, Oliver, por cantarle a Loyola. Gracias, Oliver, por contarme historias sobre Loyola. Gracias, Oliver, por luchar por el Loyola. 63 años de pie. Es mucho. ¿Cuántos niños tienen que hablar? Y tienen cosas importantes que decir. Y ya son adultos. Y tienen que ser protegidos y a la vez ser escuchados. Te molesta mi color de piel porque te siga molestando mi color de piel mixto con pelo negro suave porque yo no me callo ni por nada ni por nadie. Y ya son adultos. Porque dicen la verdad en la cara.